Durante el Ángelus del Domingo en la Plaza de San Pedro, Benedicto XVI se solidarizó con las víctimas de las inundaciones recientes en Tailandia e Italia. Quería expresar mi proximidad a los pueblos de Tailandia, golpeados por graves inundaciones, como en Italia, a las de la Liguria y de la Toscana, recientemente dannechadas por las consecuencias de fuerte pioche. Benedicto XVI dijo que llevar una vida honrada y que ayudar de corazón a quienes tenemos cerca es la mejor manera de hacer el bien a la sociedad. El Señor nos exhorta a comportarnos siempre con rectitud de espíritu, entregándonos de corazón al servicio de nuestros hermanos como verdaderos hijos de Dios. El Papa recordó especialmente la importancia de los maestros, porque deben ser un verdadero ejemplo para sus alumnos. El Padre, el Padre, el Padre, el Espíritu Sancto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!